¡Yo nos tengo! Oh, oh, oh 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 Siempre, siempre 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 Tanto Tanto como Gavi Sija Mija Nunca te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu amor. Al fin te voy, no esperes más, mañana despertarte. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu vida, quédeme siempre, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, no te olvides. Dime, dame tu vida, quédeme siempre, quédeme siempre, quédeme siempre, quédeme siempre, quédeme siempre. solución Yo te he dado por razón Y te siento un costo Pá, 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 pá Perdite ya no lo pienses más Me basta de comentar Esto es el fin Sacar la fuegolera Esto es el fin No me convence en una cosa y así Ya tú no tienes solución Si-bong, si-bong, ya-la-la Si-bong, si-bong, ya-la-la Dame, 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 rubita Dere, se, dame, dame, vamo Dere, se, dame, vamo Dere, se, dame, vamo Hu-um-oh Chego, vaso, are you?